Buenos días, Virgo. Vamos a ver cuál es ese mensaje que tienen las cartas para ti hoy. Uy, hoy se va a activar la energía del amor, pero a toda velocidad. Se activa y encima va rápido. Así es de que acá, teniendo o no teniendo pareja, esta energía se va a mover. Esa persona que estaba pasiva va a actuar. Puede ser que un sentimiento nazca, nazca. Se activa y se moviliza, pero muy rápido, como un flechazo. Sencillamente que la energía del amor va a activarse. Esa es la situación. Lo que tú tienes que saber es que va a acelerarse. Es como si de repente de estar bloqueada, empezara a fluir muy rápido. Así que, vamos a ver algo más. Puede ser que sea demasiado para ti. Demasiado haber esperado que llegara esta persona a conectarse, a hablarte, decirte lo que siente. A decirte que ahora siente tal cosa, que se yo, dependiendo de tu caso. Que tú te desconectes. Desconexión puede ser que tú digas, no sabes qué, vas muy rápido. O sabes qué, te tardaste. Ahora aunque quieras apurarte, yo cero que ver. Entonces tú te desconectas. Desconexión tenemos acá. Y o otra cosa. Que tú como veas que esto va muy rápido, la verdad que digas, no sepas ni qué onda. Y esa desconexión sea como desconexión mental, ¿no? Que tú no veas por dónde conecta esta situación. Cómo, de dónde te agarras. A qué le tiras. Y te sientas un poco confundida o confundido. Dice acá que no hay trama detrás. Sontería es la carta, amor. No hay trama detrás, quiere decir que no hay estrategia, como que haya una maña detrás. Es como amor transparente, digamos. Un poco a lo tonto, así, bah. Sin planes maquiavélicos por la espalda. Hasta aquí llega tu mensaje, Virgo. Que tengas un mágico día.